¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. Vamos a continuar hablando sobre la independencia de nuestro país y dentro de ello vamos a mencionar qué es lo que ha pasado posterior a 1821. Recordemos que no estábamos libres por completo porque ya que José de San Martín solamente liberó la capital de nuestro país que es Lima, sin embargo, el ejército español se había trasladado a lo que eran los Andes, o sea, acá al Cusco, por lo tanto no estábamos libres. Sin embargo, han aparecido hartos acontecimientos que vamos a mencionar hoy para poder encontrar en sí cuándo ha sido el punto en donde nosotros somos libres por completo de los españoles. Para ello vamos a mencionar nuestro título inicial de nuestro texto, de nuestra clase, que es Bolívar y el fin de la ocupación española. Para iniciar esto hay que hablar de acontecimientos muy importantísimos, como es, primero, la junta de gobierno y la primera expedición militar. ¿Qué quiere decir esto? En un inicio el gobierno, bueno, en este caso nuestro país, ya contaba con un congreso que había sido instituido por José de San Martín cuando él era el protector de nuestro país. ¿Qué pasa? Este congreso crea o nombra una suprema junta gubernativa compuesta por tres personajes, que es José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado, Manuel Salazar y Baquijano. ¿Cuál era el objetivo principal de estos tres? Era reunir un ejército y desalojar por completo a los españoles en sí de nuestro país. Obviamente, al igual como estamos mencionando, este intento fracasó por completo. Al pasar esto, obviamente, teníamos que encontrar una nueva forma para poder deshacernos. Sin embargo, ya estábamos dando nuestros puntos débiles o tal vez veíamos algunas situaciones en las que no podríamos tal vez lograr objetivos. Sin embargo, pasamos a otro punto importante, es que el Perú tenía dos presidentes. Sí, chicos, dos presidentes, ¿ya? ¿Qué pasa? Nuestro congreso, al ver el fracaso de esta junta gubernativa, al ver este fracaso, se nombra como primer presidente de nuestro país a este personaje, José de la Riva Agüero. Él fue nuestro primer presidente de nuestro país. ¿Y qué hizo este señor? Nuevamente, como el objetivo era deshacernos o desalojar por completo a los españoles, este hizo lo mismo, ¿ya? Reunió al ejército e intentó terminar con la corona española en sí, enquistada en nuestro país. ¿Qué pasa? Fracasa de la misma manera. Entonces, al fracasar de esta manera, este presidente hizo ver la vulnerabilidad que había en nuestro país. Por lo que la corona española, o bueno, el ejército real, o sea, del virrey, otra vez toma Lima. Recuerda que Lima ya estaba libre de españoles, porque José de San Martín lo liberó. O bueno, en este caso, todo el ejército español se había retirado al Cusco, ¿sí? Entonces, Lima estaba libre. Sin embargo, al ver esta derrota de este presidente, los españoles nuevamente toman Lima. ¿Se imaginan? Nuevamente Lima. Bien, entonces, al ver esto, el Congreso se traslada a la fortaleza de Real Felipe, ¿sí? A este lugar. Y dentro de este lugar, ellos nombran nuevo presidente a otra persona. ¿Quién es? Al Marqués de Torre de Tagle. Este señor, obviamente, era... Su nombre es José Bernardo de Tagle. Sin embargo, se le denomina el Marqués de Torre de Tagle. Sí, él también organizó una segunda expedición. Y, pues, de alguna manera, también llegó al mismo punto inicial. Bien, chicos, entonces, de esta manera, podemos ver que estos dos presidentes pusieron vulnerable a nuestro país en el intento de poder deshacernos de las... Bueno, de la... De la corona española. Entonces, chicos, vamos a pasar a un punto también muy importantísimo en este profundo intento de poder terminar con la ocupación española. Simón Bolívar en nuestro país. Sí, chicos, les había mencionado que Simón Bolívar había sido el personaje que había terminado por completo con nuestra... Con la ocupación española. Pero antes de ello, vamos a mencionar algunos puntos que pasó en este momento. Simón Bolívar en el Perú, ¿sí? Él llegó al Callao, o sea, desembarca en Callao porque Callao era un puerto, el 1 de septiembre de 1823. ¿Sí? A partir de lo que hace el Congreso le da todo el poder absoluto para que él pueda hacer y organizar todo el ejército militar y poder deshacernos por completo de los españoles. Sí, chicos, a estos señores, chao, chao, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, el Perú se encontraba obviamente pobrísimo porque ya dos presidentes habíamos tenido que habían utilizado los recursos y de esa manera el país se encontraba pobrísimo. Entonces, ¿qué hace Simón Bolívar? Pues utiliza varios recursos, ¿no? Trata de utilizar otras formas para poder levantarnos en ejército. Y una de las anécdotas muy puntuales que mencionan son las que se usó, inclusive, las rejas de los conventos para hacer armas. Bien, chicos, entonces es un punto muy bonito, ¿verdad?, para recorrerlo. Ahora, se dice que el ejército español, miren, chicos, el ejército español había tenido deserciones. Sí, cuando el momento de que Simón Bolívar había organizado su ejército, obviamente, se veía algunos puntos importantes. Como, por ejemplo, estos dos personajes habían tratado de pactar o habían pactado con la corona española. Y al ver eso, obviamente, teníamos más ejército de alguna manera y también había deserciones por parte del ejército real. Por lo tanto, obviamente, podríamos tener un aire de victoria. Entonces, eso levantó a los peruanos a poder continuar con su objetivo de desocupar en sí a todos los españoles de nuestro país. Entonces, chicos, como dice acá, impulsó la moral de los peruanos. Un punto importante. Entonces, ahora sí, Bolívar y Antonio José de Sucre, miren, estos dos personajes, fueron a los Andes. ¿Dónde? Donde se encontraba el Virrey. ¿Recuerdan cuando les dije que el Virrey se había trasladado de Lima a los Andes? Escapando de, en este caso, de José San Martín. Sí. Ahora, Simón Bolívar va con este personaje, Antonio José de Sucre, a los Andes a terminar por completo, bueno, a todo el ejército español y así, bueno, de alguna manera, como ponemos acá, sellar la independencia de nuestro país y ser libres. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hace? Eso tiene su proceso. Sí, chicos, miren, con la primera, esto, vamos a hablar antes de los puntos importantes de esto, de una primera constitución. La constitución del Perú. ¿Se acuerdan que cuando estábamos, cuando José de San Martín era protector de nuestro país, o estábamos hablando del protectorado, este ya estaba, o bueno, la constitución ya estaba en redacción, o sea, se estaba redactando nuestra constitución política. Sin embargo, acá vamos a mencionar que ya existía una constitución del Perú. La primera constitución del Perú, que fue aprobada por el Congreso y el presidente José Bernardo de Tagle. ¿Ya? ¿Quién era este señor? El Marqués de Torre de Tagle. En 1823, recuerden, ahí tenemos una constitución. Sin embargo, esta constitución entró en vigencia en 1827, ¿sí? Cuando ya José, en este caso Simón Bolívar, se retira de nuestro país. Bien, chicos, entonces, ahora, ¿cómo es que nuestra constitución comenzó a redactarse? ¿Cómo, qué modelo tiene? Tomó como modelo la constitución de Estados Unidos. Y desde allí, Perú, obviamente, es o tiene una república. O sea, es republicano su gobierno. Sí, en un inicio, ¿se acuerdan cuando mencioné que José San Martín quería poner una monarquía constitucional en nuestro país? Sí, ellos querían que tengamos un príncipe gobernándonos acá. Sin embargo, al ya tener una constitución desde ese punto, nosotros nos volvemos una república. ¿Correcto? Bien, entonces, vamos a continuar hablando de las batallas de Junín y Ayacucho, en donde allí sí se sellaron por completo nuestra independencia. Bien, chicos, vamos a mencionar, entonces, primero, donde se desarrolló la primera batalla de Junín, que fue en las Pampas de Junín, el 6 de agosto de 1824. Y gracias a los úsares peruanos, que luego se llamaron úsares de Junín, derrotamos al ejército español. O sea, no ganamos la guerra en sí, pero derrotamos. Y eso fue un triunfo. En un inicio, sí, habíamos estado perdiendo. Pero gracias a estos personajes, nosotros ganamos esa batalla. Pero, ¿cuándo es que se sella por completo nuestra independencia? Con la batalla de Ayacucho. ¿Ya? En acá, ¿qué pasa? José, este canterac, era del ejército realista, era su comandante. Este se retira, chicos. Este se retira, después de haber perdido con los úsares, bueno, con los peruanos, obviamente los úsares peruanos. Se retira este señor a, pues, a poder reorganizar su ejército y tratar de dar un rodeo. Y así estuvo en semanas. Sin embargo, se consolida con nuestra batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. ¿Qué pasa acá? En acá, ganamos por completo y tomamos como prisionero al virrey. ¿Y quién era el virrey? La serna. El virrey, la serna. ¿Sí? Lo tomamos como prisionero y allí, ¿qué hacemos? Se firma la capitulación de Ayacucho. Poniendo fin a toda esta monarquía, o bueno, a todo este, todo el ejército español. Y así la ocupación española en nuestro país. Entonces, tomamos como punto inicial cuando ya somos libres por completo de la corona española. Y de todo, en este caso, nuestro país, en 1824. ¿Sí, chicos? Sí, naturalmente mencionamos que somos libres desde 1821. Sin embargo, por completo y absolutamente somos desde 1824. Bien, esto ha sido informativo. Espero lo hayas entendido. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo por mí. Chao, chao. Chao.